Música Buenos días, mi nombre es Lelys Gómez, nací en Cabo Dar Estado Lara, Venezuela. Representé a mi país por más de 30 años, tanto en softball femenino como en baseball. Comencé a jugar con mis hermanos, béisbol de niños, a la edad de 7 u 8 años. Jugué hasta la edad de 14 años, en el cual tomé la decisión de jugar softball ya, porque ya los niños eran muy grandes para mí. Y comencé a jugar softball en el año 77, en el cual estuve en la selección de mi estado hasta el 2006, representando a mi estado en diferentes categorías y diferentes campeonatos nacionales en el transcurso de todos esos años. En 1980 me preseleccionaron para el equipo nacional, en el cual hice el equipo hasta el 2006, que fue cuando tomaron la decisión de sacarme del equipo. En el transcurso de todos esos años representé a mi país en diferentes campeonatos internacionales. Campeonatos suramericanos, campeonatos bolivarianos, campeonatos centroamericanos, panamericanos, juegos panamericanos, juegos bolivarianos, juegos centroamericanos, juegos suramericanos, campeonatos mundiales de diferentes categorías, tanto en juvenil como adulto. También en diferentes campeonatos preolímpicos, en el cual desde que yo estuve allí nunca pudimos clasificar. También en los años que jugué softball, en el año 2002 cuando andábamos por un campeonato mundial, habían diferentes coaches reclutando atletas para las diferentes universidades. Yo fui reclutada para la Universidad de Oklahoma City, en el cual jugué mis cinco años allá. Me gradué en el año 2007 y jugué cuatro campeonatos nacionales con el equipo de Oklahoma City University, en el cual de los cuatro campeonatos nacionales quedé tres All-American. Luego tomé la decisión cuando ya terminó mi carrera universitaria. Me fui a la ciudad de Miami, en el cual conseguí un trabajo allí, en uno de los más prestigiosos gimnasios, que se llama Ballitoral Fitness. Ahí estuve trabajando alrededor de un año hasta que se me vencieron mis papeles, y el cual no pude volverlos a renovar, y tomé la decisión de volver a Venezuela. Cuando llego a Venezuela, me enteró que hay béisbol femenino, y comencé a jugar béisbol femenino en el año 2007, hasta el año 2016, que fue cuando tomé la decisión de retirarme. En el transcurso de esos años, yo representé a mi país también en cuatro campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos, un campeonato panamericano. Los cuatro campeonatos mundiales fue uno aquí en Caracas, Venezuela, Canadá, Japón, y Corea, que fue donde me retiré, y los Juegos Panamericanos de Toronto. Bueno, luego que tomé la decisión de retirarme del béisbol femenino, yo se lo comuniqué a mi delegada en ese entonces, a Araceli León. Hoy en día es la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol. Ella me había dicho que con mucho gusto yo iba a trabajar en el equipo nacional de Venezuela de béisbol femenino, porque por mi trayectoria, que yo podía dar mucho de mí a las muchachas que venían recién llegando, o las que ya estaban ahí. Luego, bueno, nunca tuve el llamado de la selección nacional, y bueno, decidí trabajar por mi cuenta en algunas otras partes, aparte de que yo trabajo en el Instituto Municipal de Deporte en mi municipio. Trabajo por mi parte o por mi cuenta, entrenando gente personal, y niños, adolescentes que juegan béisbol. Bueno, una de mis dificultades que se me presentaron durante mi trayectoria, bueno, yo creo que la más difícil fue cuando decidí ir a la Universidad de Oklahoma. Yo me había graduado en el año 85-86 de high school, y el inglés que enseñan en los liceos aquí en Venezuela es muy básico. Entonces, una de mis dificultades fue el inglés, que poco a poco, a medida que fueron pasando los semestres, yo fui aprendiendo poco a poco. No es que hablo inglés fluido ni perfecto, pero sí pude graduarme en la universidad. Otra de mis dificultades que yo pienso que he pasado en el transcurso de mi carrera, más fue psicológicamente que físicamente, o obstáculos de otras circunstancias. Fue la parte psicológica cuando me sacan de la selección de esos gols femeninos, en el año 2006, no me comunicaron, ni siquiera hasta el sol de hoy, nunca me han dado una justificación por la cual me hayan sacado. Y eso me dio muy duro porque yo quería participar en los Juegos Olímpicos, que es la meta de todo atleta en una selección nacional. Eso me pegó duro psicológicamente, tardé alrededor de uno o dos años para recuperarme, pero todo el que se cae se puede levantar. Yo me levanté cuando comencé a jugar béisbol femenino, que eso me entusiasmó porque siempre me gustó más el béisbol femenino que el softball. Ahí durante el transcurso de mi carrera, bueno, pienso que hice un buen papel en la selección nacional de béisbol femenino. Y otra de mis dificultades igualmente fue psicológica, cuando me decido retirarme, que es una decisión difícil de tomar para todo atleta, me retiro. Me habían dicho que yo iba a quedar trabajando con la selección. No lo hicieron, no me llamaron nunca. Y se supone que todo atleta cuando se retira, se retira jugando, en el cual yo tuve una pequeña lesión en ese mundial y yo seguí, continué jugando porque eso no me dificultaba. Pero en los últimos tres juegos el manager decidió no meterme y en el último juego, ni siquiera en el último juego del campeonato nacional de mundial, que era mi último juego para mí, él tomó la decisión, no me metió, ni siquiera ni un turno me dio. Eso me frustró mucho de verdad y duré como alrededor de uno o dos años también para volver a saber de béisbol, no fui más nunca al estadio de béisbol donde entrenaba. Se me fue pasando cuando decidí trabajar con muchachos de academia, varias academias aquí del Estado Lara. Eso se me fue pasando, me gustó porque me gusta enseñar lo que yo he aprendido en el transcurso de mi carrera. Una de mis metas es tener o trabajar en un centro deportivo, centro de entrenamiento deportivo para niños, niñas, adolescentes, atletas de alto rendimiento y personas adultos mayores. ¿Qué consejo le daría yo a las personas que hacen deporte, cualquier disciplina? Que sean constantes, sean disciplinados, que hagan lo que están haciendo con pasión para que cumplan sus metas y así puedan representar a su país en alguna oportunidad. Gracias por darme la oportunidad. Es un honor para mí estar aquí presente en este video y estar presente en la videoconferencia que próximamente se dará. Bueno, gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!